Quien se fue de cita es Oscar y además encadenado con Diana. ¡24 horas encadenados, muchachos! ¿Cómo les fue? Vean esta cita. ¡Gracias! ¡Muy cerca, muy cerca estuvieron de ese beso! Oscar, Diana, encadenados estuvieron. Así es. ¿Y qué tenemos? Este... Diana... ¿Por qué te da risa? No sé. Mira, tenemos ahí nuestro hashtag, te ganas mi amor, ¿sí? ¿Tú qué le dirías a Diana? Te ganas mi amor, ¿sí? ¿Qué? Pero yo no tengo que dar mi resolución. ¡Ay, no te quieres comprometer! A ver, dame tu resolución entonces. Diana, la verdad, eres increíble, estás guapísima, me la pasé muy bien contigo. Sí, siento como atracción contigo. Es que hay una situación que debo confesarte a ti y creo que a todos aquí. La verdad, tengo sentimientos por una de mis compañías amorosas y no quiero lastimarte. Y preferiría continuar explicando esto cuando pues ella no esté para... pues por respeto a ella. Anda, Oscar. Bueno, pues entonces... ¡Ya eres bate, bate, bateado! ¡Ya eres bate, 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 bateado! ¡Eh! ¡Bateado! Oye, Oscarito, yo, te ganas mi amor, ¿sí? Hashtag, te ganas mi amor, ¿sí? Ya no bateas tanto, man. Me llevo mientras a la bateada. Sí, por favor. Gracias, Diana. Y Oscar, sigue aquí en Busca del Amor, pero me tendrás que decir, Oscar, yo quiero que nos aclares esto, pero un poco más adelante, por favor. Ok. Pero, ¿cómo que de repente afloraron ahí sentimientos por otra, una amorosa? Pues, la verdad, hemos estado coincidiendo en puntos cuando es fuera del programa. Me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero me estoy atreviendo como a decirlo porque siento como que es recíproco. Entonces, este... Bueno, lo dirigo más adelante. Yo quiero aprovechar, yo quiero aprovechar porque yo tengo muchas dudas y seguramente el público en casa también tendrá muchas dudas. ¿Por qué no abrimos un juego enamorándonos y que la gente nos diga de quién creen que está enamorado Oscarito? ¿Quién de nuestras amorosas será la afortunada que tenga el corazón de Oscarito? Pues mira, tenemos a Michelle, a Dani, a Damaris, a Aura, a Nathalie, a Anelisa. No, a Anelisa no, porque es su hermana. ¡Ay, no! ¡Perdóname! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Esa sí, no. ¡No, no, no! ¡Ay, no! Perdón. Pero es que me fui en orden, perdóname, Anelisa. A lo mejor... ¡Qué resbalón acabo de tener! Adrián continúa. A lo mejor de Brenda, a lo mejor de Raquel. No sé cuál de nuestras amorosas creen ustedes que sea quien se ha robado el corazón de Oscarito. Por favor, entren a Juega enamorándonos y díganos y ya más adelante nos lo dices. ¿Te parece? Me parece bien. Más adelante, Oscar. Gracias. Gracias. Perdón, Anelisa. Oscar, nos tienes a todos así nerviosos que no sabemos con quién quieres una cita. Así que vamos a cerrar en este momento el Juega enamorándonos.com y hasta ahorita parece que ganó Daniela. Todo el mundo cree que quieres una cita con Daniela. ¿Es así o es con otra amorosa? No creo ya. Este, ¿digo ya? Sí, por favor. Bueno, pues la verdad, hace un par de semanas yo saliendo del programa platiqué como más con una amorosa. Estuvimos saliendo, salimos un par de veces. Una vez fuimos al cine y como... ¿Saliste ya con ella? Sí, o sea, coincidimos. Coincidimos en dos puntos y como que estuvimos platicando, las cosas creo que cambiaron. Algo cambió entre ella y yo. La empecé a ver diferente y pues esa amorosa a la que me gustaría pedir una cita es a Natalie. ¡Natalie! Natalie, ¿qué respondes a Oscar? ¿Qué respondes a Oscar? ¿Te quedaste muda? No, o sea... A ver, Daniela, espérame que pienso muchas cosas en estos momentos. Sí, sí quiero una cita con él. Creo que... ¡No! ¡Esperen! A ver, espérenme, dejen que hable Natalie. Creo que no es... Podemos intentarlo, no sé qué pueda suceder. Igual, sí, cuando salimos, creo que sí hubo algo en especial entre tú y yo. Y... ¡Ya llegó! ¿Tenemos sí una cita? Sí. ¡Tenemos cita, señores! Esta sí yo no la veía venir, ¿eh? Yo tampoco. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. Cada vez me sorprenden más estos amorosos. ¡Cita! Qué bueno que intenten el amor. Por supuesto, se van a intentar. Siempre hemos dicho que estamos esperando que vengan flechados por ellos, pero si encuentran el amor aquí, pues que lo encuentren. ¡Vámonos, señores! ¡Tanta convivencia, diario! ¡Tanta convivencia! Empieza a dar flechazo. ¡Ay, ahora sí me sorprendieron! Se ven bien juntos, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta cómo se ven. Ya veremos qué es lo que sucede. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Inscríbanse!